Muy buenas a todos chicos y chicas ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con un juego de terror ya que el anterior juego que subimos fue de terror y muchos 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 de ustedes me estuvieron diciendo que en las redes sociales pues que jugara otro juego y me recomendaron a ustedes este que esta aqui a este horror game La verdad esperen disculpen jamas en mi vida lo he jugado y me han dicho que asusta mucho ya he visto el trailer en la play store al momento de bajar el juego y bueno chicos vamos a empezar con esta experiencia asi que antes de empezar les pido que por favor se pongan los audifonos vamos a poner dificultad casual porque no se jugar el juego chicos y les pido de verdad que se pongan audifonos les suban todo el volumen suban todo el brillo y siéntense conmigo a disfrutar porque vamos a pegar Varios gritos ya vi que este juego es mas sorpresivo y saca screamers y demas no es como el juego de Slenderman de la vez anterior asi que esta vez nos vamos a divertir y vamos a asustarnos mucho asi que vamos a ponerle play y vamos a esperar dice Una hora dice No se que dice Dice Solo tienes que hablar acerca de Algo asi dice No se chicos solo dice Estoy viendo que hay que agarrar 12 bolsas Dice Tengo la llave de la puerta de enfrente Dice ok Prácticamente lo que nos dice es que hay que Encontrar 12 bolsitas Y que ya tenemos las llaves de la puerta de enfrente Y que hagamos un mapa Ya que ese lugar es tenebroso No se que significa Hyuk en la parte final Y se termina la transmision asi que vamos a poner Tap to continue Y vamos dice Nivel casual Nivel casual Encuentra 12 moneditas O 12 bolsas de moneda Luego Get back to the seat O dice Luego Vuelve y Ve a la salida Hide or run from the streets Escondete o corre de Las maldiciones Algo asi dice Tap to take O aprime la pantalla para tomar cosas Collect eyes Untap the eye Contra seat Bueno dice Prácticamente que hay que recolectar todos los ojos Y apretar el ojo Para poder ver lo que esa cosa puede ver Dice que usemos el mapa y los ojos Para movernos Seguramente Asi que vamos a poner Tap to continue La verdad No tengo ni idea de Que tanto miedo pueda causar este juego Asi que vamos a probarlo chicos Ahorita mismo yo tengo audifonos Y Tengo El brillo al maximo Y Hay un anuncio A esto No, no me han pagado por esto Asi que Adios Ok chicos Ya aparecimos en el juego Tiene Desgraciadamente unas graficas Muy buenas chicos Tiene mas grafico de detalle Tiene una sensibilidad Muy Muy mala Bueno Aquí debe haber algo Ok Miren aquí Tenemos una bolsita de 12 El televisor No lo podemos encender Ok Evidentemente Nos acercamos A ver Que es esto que esta aquí No No es nada No es nada Hay algo aquí tirado en el piso Un zapato Ok Tenemos A la parte de arriba A la izquierda Unos botoncitos Se supone que Tal vez sean Bueno este creo que es el mapa Si es el mapa Esto de la herramienta Ah Esto son La Son los Vamos a poner el brillo al maximo Para que ustedes puedan ver Vamos a aumentar la sensibilidad Ya que Es muy baja Asi si se puede jugar Y bueno Este juego Dios Es como Dice Empuja la puerta Para abrir Ok Por ahora no vamos a salir Vamos a revisar Que tanto hay por aquí Vamos a Abrir esta parte que esta aquí No no hay nada Aquí hay una Ventanita Ok Bueno chicos Este juego es de terror Ya lo saben Pero De verdad Tengo miedo Porque No se Se ve muy Como que me va a asustar Muchisimo Asi que Ay dios mio Tengo un miedo tremendo De No 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 Oh 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 Esto no me gusta Estas caras Mirándome Dios Este quien es A ver Este tipo de calvito Miren miren Ay dios Estamos viendo Un buen de caritas por aquí Este es Se me hace familiar No se Ah Bueno Puede ser mi abuelito Y hay algo ahí Ah miren Otra bolsa chicos Ok 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 Vamos a seguir buscando Por aquí Y bueno Bueno aquí encontramos Varias puertas Que tenemos que Empujarlas Para abrirlas Chicos Y miren miren Aquí encontramos Un ojo Y al parecer Aquí arriba a la izquierda Vamos a entrar de nuevo Donde estábamos Si era aquí Si era aquí Bueno Al parecer Podemos ver Lo que el ojo Puede ver Así que Así que Vamos a Voltearnos En una esquina Y vamos a ver Lo que el ojo Puede ver Bueno Ok ok Está en la parte De abajo Este juego Yo lo jugué Hace tiempo Pero O sea No jugarlo Sino que más bien Lo vi Y vi como Unos amigos Se morían de susto Cada vez que esa cosa Aparecía Y bueno Creo que No me acuerdo Para nada Como se bajaba Como se subía Creo que era por Esta parte Que está aquí No No tengo ánimos De abrir nada Chicos De verdad Tengo Miedo Pero hay que hacerlo Chicos Vamos Aquí encontramos Otra bolsita Ya llevamos 3 de 12 Vamos a Intentar salir Aunque no lo quieran Es un poco Difícil salir Empujamos la Uy Me había asustado Ya encontramos Otra bolsita Chicos Ya llevamos 4 de 12 No está tan difícil Aquí hay algo Es Oh no 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 Creí que era un ojo Ok Sangre Esto es una puerta No una ventana Espera Estoy escuchando cositas Por ahí ¿Soy yo? Estoy escuchando algo ¿Si? No sé Si son mis pasos O O no 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 Esa puerta No estaba abierta ¿Si? No si ya la había abierto Vamos a salir rápidamente Porque Me desespera este lugar Salte Salte Ok Ya está Vamos a continuar Por aquí chicos Que puede haber por acá No 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 Ya exploramos esta parte Que está aquí Falta La puerta de la izquierda A ver Abre T Ok Sorprendentemente Hogareño por aquí Aquí había una bolsita No 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 Otro ojo chicos Aquí hay Otro ojito Vamos a agarrarlo Y vamos A ver Si no hay alguna bolsa Aquí hay otra Llevamos 5 De 12 De 12 Ya No vamos tan mal Chicos A ver Espero que no me vaya a corralar aquí Lo que sea que me vaya a venir Vamos a ver rápidamente Por donde está Y No conozco ese lugar En serio Creo que Oh shit Está bajando Aviones escaleras Ahí No 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 Me va a venir a buscar Este libro que puede servir O No 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 sirve Oh Hay algo aquí Hay algo aquí Esta mierda Se acaba de mover Lo vieron ¿Te moviste? Oh Dios Creo que eso indica Que está cerca Ya no quiero salir Dios Vamos a salir Ya 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 Yolo 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 El screamer Aquí se viene Ok no salí Que menso Sal 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 Empuja Ok creo que Va a estar aquí No 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 Ay que tensión Que tensión Me va a aparecer Justo aquí Me va a pegar un susto Y voy a gritar como niña Vamos a entrar a la habitación Que está aquí Rápido Entra Entra Ok aquí es donde Iniciamos Ya no nos sirve entrar aquí Volvemos a salir Salir dije Ok Puede venir de por ahí Miren aquí hay una puerta Esto que es Creo que es la puerta Ah entiendo Oh fuck ¿Qué es eso? No 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 Corre 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 Oh Dios Dios Corre 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 No 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 yolo Yolo No 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 Yolo 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 Dios Dios No quiero voltear Chicos Que Que rayos Era eso Era una Una cara A ver Vamos a quedarnos un rato Por aquí Oh fuck Chicos No 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 Vamos a voltear lentamente Lenta ¿Está por ahí? No 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 Fuck Que te den ahí algo brillando ahí No 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 Nope Vuelvo a la esquina Nope Vamos a ver el mapa rápidamente No Aquí no El mapa A ver Bueno Creo que prácticamente a medida que avanzamos Nos va revelando un mapa Dios Ahí está la puerta Ahí vamos Seis bolsitas de doce chicos No sé dónde estará ese maldito ojo ahorita en estos momentos Ok ok Aquí hay otro Otro vasito del demonio Esos que se mueven solito Creo que las cosas se mueven cuando Esa cosa está cerca Ay Dios Estuvo muy cerca chicos Así que vamos a continuar Solo que no quiero salir Ay me lleva Vamos a salir y vamos a prepararnos para un screamer aquí Tipo HD Ya nos metimos por esta parte Nos metemos por aquí No hay nada Nos metemos por acá Ok y vamos con mucha 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 precaución Oh fuck Dice Ron Oh 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 shit 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 La mierda voladora me persigue Escondete 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 madafuckas Ok creo que no puede entrar O si Vamos a ver Creo que no puede entrar esa porquería por las puertas Así que estoy salvado Estoy salvado entre comillas Así que los cuartos podrían ser como Mi cuarto seguro o algo así No sé si puedo completar este juego Ay este es un juego del demonio Vamos a ver si podemos Echar un vistacito por ahí A ver Ábrete puerta Ok vamos a ir De nuevo Nos asomamos Uy Me paré en algo Oh what the fuck What the what Hay como una Hay un bug aquí chicos Ok vamos a continuar A ver Esa mierda voladora Puede estar por ahí Yo digo que si Tal vez no Tal vez si Tal vez no Ok tenemos escalera Subir o bajar Al demonio Vamos a subir Las escaleras chicos Oh fuck me Corre wey Corre Oh dios mio Corre 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 Oh mierda Corre 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 Ya lo vi de cerca Esta bien feo Mierda Corre 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 Escondete No 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 Sigue apareciendo esa cosa de run No 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 Oh Oh fuck No 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 quiero volver No quiero volver Shit me da miedo Voltear No puede ser Creo que no puede Atravesar puertas Pero Por si las dudas No se Ay dios mio No creo que pueda Completar este juego Hasta ahorita Llevamos No se No se cuantas bolsas Llevamos ahorita Creo que llevamos 5 de 12 Bolsas que hay que recopilar Este juego Es una basura Dios 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 Vamos a sumarnos Lentamente Dios Esa cosa Era una Cosa horrible Era No se Era como una cabeza Así Y no se Como que le faltaba El cuerpo Y tenía como los órganos Por fuera Colgando Verdaderamente Traumante Bueno Volvemos a la parte De las escaleras Se que esta arriba Buscándome Así que vamos Por abajo Espero que no estalle Ese puto Ok no 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 esta Oh fuck Oh maldita caja No te muevas Shh Cállese Ok 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 Vamos a continuar Por esta parte Ahorita me da miedo Oh fuck Maldita rata Vamos a agarrar Esta cosa que esta aquí No Fuck 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 que te den Que te No Fuck me Corre wey Oh Dios Corre 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 Esa mierda se teletransporta Oh que carajo Corre Corre Una bolsita Corre Y ahí vamos A 8 de 12 No 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 8 9 Y ahí vamos 9 9 9 9 9 Corre Miren Ahí hay dos Ahí hay dos Oh fuck Quiero entrar No Una maldita llave Viene por ahí verdad Fuck 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 Corre 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 Aquí estoy Aquí estoy Estoy solo Maldita rata No me asuste Ok ok Deja de moverte Ok 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 Aquí hay otra bolsita creo Dime que si 10 10 de 12 Ya vamos progresando Esto es como un laberinto O algo así Ay Dios mio Esa cosa No se No se si soy yo muy miedoso O realmente esa cosa No da tanto miedo Pero yo si me asusto bastante Al ver esa cosa Ah Miren aquí adentro Hay uno Miren ya llevamos 11 Una Una bolsita más Y nos vamos El problema Es esta Maldita puerta Lleva Tiene dos bolsitas Allá adentro Y miren aquí arriba Se indica que hay uno Por favor dime 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 Que Oh oh Tenemos 12 Oh Dios 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Madafocas Vámonos Dios 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 Ya no quiero estar aquí Sácame Un ojito Un ojito Un ojito Vamos a ver Que puede ver ese ojo Ok Está por un área Creo que está en la parte De arriba Si 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 Tenemos chance Tenemos chance Está en la parte de arriba No he ido a la parte de arriba Y no tengo planeado volver a ir Y ya me perdí chicos No sé por dónde Ah creo que es por aquí Rápido rápido Estamos tan cerca chicos Ya Sufrimos bastante Aquí 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 No Oh Dios No Que te den Dios Estábamos tan cerca De completarlo Ya estábamos Ya teníamos las 12 bolsitas Y justo nos agarró el ojo Bueno Dios Hasta aquí se ha acabado el video de hoy Si te gustó por favor Dale un like Like por mis sustos Porque realmente me lo merezco Y si no me lo merezco Pues cállate Yo quiero mi like Y listo Agradecería mucho Que te suscribieras Que comentaras En la parte de abajo Que juegos quieres que juegue Y dime si te gustó Este video Y si no pues no Y bueno chicos Nos vemos hasta la próxima Bye bye Y si no pues no Gracias.